Hoy te presento el unboxing de la primera tableta autónoma de ExiPen, especializada en dibujo. La Magic Rubbing Pad, una tableta gráfica con sistema Android. Este gran contenedor nos trae la caja donde está la Magic Rubbing Pad y sus componentes. Además, también se encuentra otra caja, con un case que es el protector del equipo, a prueba de golpes. La pantalla es de 12 pulgadas con resolución de 2160 x 1440. Incluye dos cámaras, dos micrófonos y cuatro altavoces. El equipo cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio interno ampliable mediante una microSD. ¡Guau! Este es el poderoso lápiz digital con el chip X3 de ExiPen. Con 16.000 niveles de presión, siendo el más competitivo del mercado. En esta oportunidad, el guante para dibujar se ha innovado con un acolchado sumamente cómodo. En la cajita encontramos sus puntas de repuesto, también sus cables, cargador y manual. Su case es resistente y tiene un soporte para el lápiz. La Magic Rubbing Pad viene con un sistema operativo Android 12. Y ya no es más un equipo esclavo de una PC o laptop, dándole una autonomía que facilita su traslado a cualquier lugar. Su sistema soporta distintas apps de diseño, entre ellas, el iVis Paint, MediBay Paint, Flip Studio y muchas otras donde utilizarás de manera óptima los niveles de presión con el lápiz, creando efectos fantásticos. Puedes sumergirte en tu momento creativo escuchando música o relajándote con diversos videos. La Magic Rubbing Pad está orientada específicamente al dibujo, y las capacidades son muy buenas y funcionales. Con una batería de 8000 mAh, nos asegura una duración de 8 a 13 horas continuas de dibujo. Personalmente, estoy sorprendida por su amplitud. Ahora es el momento de ponerla a prueba. Aprovechando su portabilidad y gran cantidad de batería, la llevé conmigo a la van Premier de Furiosa, donde pude dibujar con total espontaneidad durante la activación. Con su Bluetooth 5.1, puedo incluso enviar o recibir archivos. Además, la he probado en mis ratos libres, y es perfecta si no quieres cargar con tantos equipos. La Magic Rubbing Pad es para ti y también para mí. ¡Ah! Un detalle, tiene muy buenos altavoces. En su ergonomía, mantiene la textura similar al papel, con la que XVP nos tiene acostumbrados. Pero sí es necesario usar el guante que trae, pues la pantalla es muy sensible. Para ser la primera tableta Android de Xipen, es una excelente aliada y 100% funcional en todo momento, aun si te transportas con mucha frecuencia. Cuéntame en comentarios qué te parece la funcionalidad de la Magic Rubbing Pad. Y recuerda buscar los productos Xipen en tu distribuidor de confianza. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau! Chau!